era sólo para hacerla más de emoción, mi nombre es Cristina Oropesa Barrera, yo soy investigadora de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre mi área de investigación que es la física de partículas elementales o la física de altas energías como también la conocemos. Entonces básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy es de la física de partículas en la era del LHC y después hablaremos un poco sobre una partícula que es muy famosa que es el bosón de Higgs, entonces vamos a ir poco a poco tratando de entender cada uno de estos pedacitos de este título que suena tal vez un poco complicado, entonces vamos a empezar a hablar de la física de partículas y bueno esta área de la física surge del matrimonio entre dos de las grandes teorías del siglo XX que son la mecánica cuántica y la relatividad especial. Esta foto para mí es impresionante, es la conferencia de Solvay que se subió en 1927 creo y en esta conferencia se reunieron las grandes mentes de la época que justo dieron origen a estas dos grandes teorías. Ahí por ahí espero que reconozcan algunos rostros famosos pero en general esta conferencia fue uno de los eventos en la física más más importantes. Bueno, la física de partículas lo que trata de responder son básicamente dos cosas, la primera es cuáles son los componentes fundamentales de la materia, del universo y la segunda cuáles son las interacciones que ocurren entre dichos componentes. Para responder a estas preguntas no ha sido inmediato, ha sido una evolución histórica pero nosotros podemos como escoger un punto crucial en la historia de la física que empieza a dar origen a toda esta era de la física de partículas y eso sucedió a principios del siglo XX, más o menos entre 1908 y 1913 en la Universidad de Manchester, este señor Ernest Rutherford junto con sus estudiantes de doctorado hicieron un experimento que resultó clave para la física y es que hasta ese momento en la historia nosotros considerábamos considerábamos que la materia estaba hecha de átomos y esos átomos eran esferas indivisibles pero el experimento de estos señores vino a romper ese paradigma en un laboratorio más pequeño que el área en la que ustedes están sentados. Y este experimento en lo que consistía era en que teníamos unas placas delgadas de oro y se bombardeaban esas placas con partículas que se llamaban partículas alfa que ahora conocemos como núcleos de helio y entonces lo que ellos estaban tratando de medir era cómo se dispersaban esas partículas alfa al chocar con los átomos del oro, si los átomos fueran esferas indivisibles entonces nosotros esperaríamos que las partículas se dispersaran de una manera relativamente homogénea en una cierta dirección, sin embargo lo que se observó es que de vez en cuando algunas de estas partículas alfa rebotaban, entonces si yo aventaba las partículas en esta dirección la partícula me regresaba en la misma y eso quería decir, la única explicación posible era que esas partículas alfa habían colisionado con algo muy denso, entonces a partir de estos experimentos se cambia nuestra percepción de lo que es un átomo y surge un modelo más familiar al que nosotros conocemos que es que en el centro de los átomos se encuentra la mayor parte de la masa y la carga positiva concentrada ¿no? tenemos el núcleo de los átomos. Esta fue la imagen que persistió durante mucho tiempo hasta que después en 1932 James Chadwick en la Universidad de Cambridge descubrió que este núcleo no era solamente una esfera de carga positiva sino que a su vez estaba formado por componentes más pequeños y estos componentes son los protones y los neutrones y yo creo que hasta aquí era lo que nos enseñaban en la primaria ¿no? que los átomos eran protones, neutrones y electrones, sin embargo temo decirles que ese no es el fin de la historia. Con el boom de los experimentos con los aceleradores de partículas se empezaron a descubrir muchas de ellas similares a los protones y a los neutrones, tal vez algunos con un poco más de masa pero de repente teníamos ya miles de partículas y a nosotros los físicos no nos gusta eso de la complejidad, nosotros tratamos de describir al universo de la manera más sencilla posible, entonces el hecho de tener cientos de partículas nos hacía pensar que tal vez éstas no eran fundamentales sino tal vez estaban formadas por cosas todavía más pequeñas y que con esos bloques pequeños podríamos reproducir todas éstas que habíamos descubierto. Entonces siguiendo la idea del experimento de Rutherford que era un experimento de dispersión, en 1968 en el acelerador lineal de Stanford se hicieron unos experimentos en los que se hacían incidir electrones a los protones y tal como sucedió en el experimento de Rutherford se descubrió que dentro de estos protones había componentes más pequeños y esos componentes recibieron el nombre de quarks por alguna razón extraña pero bueno entonces con eso se comprobaba que con sólo algunos de ellos podríamos describir todo este zoológico de partículas que teníamos por acá, bueno hasta ahí junto con el electrón hasta aquí vamos en la física de partículas, con esto podemos decir que estos son los componentes fundamentales de la materia hasta ahora, los quarks que forman a las partículas como los protones y los neutrones y además tenemos a los electrones, bueno ahora vamos a contestar la siguiente pregunta que es cuáles son las interacciones que ocurren entre estos componentes fundamentales y bueno en la naturaleza hay cuatro interacciones fundamentales que es la interacción electromagnética que es la que gobierna prácticamente todo lo que están viendo en este evento, la interacción débil, la interacción nuclear fuerte y por último tenemos la gravitación que ayer ya tuvieron una primera dosis de gravitación con la plática de las ondas gravitacionales, entonces en la naturaleza solamente hay estas cuatro interacciones, todas las otras fuerzas que hemos escuchado son manifestaciones de estas cuatro, por ejemplo la fricción no es otra cosa que una manifestación de la fuerza electromagnética, cuestión de repulsión electrostática. Ahora, en el mundo de las partículas estas tres interacciones de acá son las más importantes, la gravitación todavía está en veremos, ¿por qué? pues porque a esas escalas la masa de las partículas es tan pequeña que los efectos gravitacionales realmente son despreciables, entonces en la teoría de la física de las partículas actualmente solamente vamos a incorporar estas tres de aquí arriba. Entonces vamos a ver con un poquito más de detalle qué es cada una de estas, pero antes de hacerlo quisiera aclarar a qué me refiero con interacciones en el sentido de la física de las partículas. En la física de altas energías una interacción no es un efecto como mágico a distancia, como era, como Newton concebía las cosas, sino más bien como nosotros entendemos una interacción entre dos partículas, es que sucede un intercambio de otra partícula. La analogía está representada acá en esta animación y es que si nosotros suponemos que estos dos patinadores son partículas elementales, la interacción por ejemplo electromagnética que van a sentir entre ellos, pues va a suceder gracias a que intercambiaron algo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de cada una de ellas, la primera es la interacción electromagnética que es, como ustedes saben, la interacción entre partículas que tienen carga y esta interacción es la responsable de todos los efectos eléctricos y magnéticos que conocemos, ¿no? Bueno, un efecto de esta interacción es que es la responsable de mantener a los electrones dando vueltas alrededor del núcleo de los átomos, ¿no? Y además, un efecto residual de esta interacción es que los electroncitos de un átomo van a sentir atracción por los protones de otro y viceversa. Y entonces, gracias a esta interacción es que podemos tener moléculas, ¿no? Por ejemplo, que existe esta unión entre diferentes átomos. La siguiente interacción es la interacción débil, esta es básicamente su papel, es el decaimiento de las partículas, entonces todos los procesos radioactivos, por ejemplo en un reactor o en ya armas de destrucción, pues básicamente es lo que está sucediendo, ¿no? Es la desintegración de las partículas y una de las consecuencias de esta interacción o una de las partículas que aparece gracias a esta, es algo que conocemos como los neutrinos, que más adelantito hablaré de ellos. Entonces, bueno, un decaimiento en esta idea, en esta imagen que les he platicado de un intercambio de partículas, ¿cómo se ve esto en un decaimiento? Bueno, tenemos aquí un protón y de repente uno de sus componentes, uno de sus quarks va a desintegrarse, va a cambiar de sabor o de tipo y al hacerlo va a emitir partículas que después vamos a detectar. Y finalmente tenemos la interacción fuerte, que esta es exclusiva a los quarks, a esas partículas elementales que les platiqué hace ratito y esta interacción básicamente lo que hace es mantener a los quarks unidos dentro de los protones, por ejemplo, dentro de los neutrones. Una de las características importantes es que estos quarks tienen una carga adicional que se le llamó color simplemente por convención, no es que físicamente tengan color las partículas, pero básicamente esa característica es la que gobierna el tipo de estructuras que podemos formar con esas partículas. Ahora, algo que es muy diferente respecto a la interacción electromagnética, por ejemplo, que distingue a esta interacción fuerte, es que si ustedes recuerdan sus clases en la prepa, si yo tengo dos cargas cerca, ¿qué pasa si las alejo? ¿Qué le va a pasar a la interacción? Se va a hacer cada vez menor, en el caso de la interacción fuerte, mientras más lejos estén las partículas, más intensa es la interacción entre ellas. Entonces, nosotros podemos pensar en esta interacción fuerte como si fuera una liga, si yo tengo una liga y la tengo aquí flojita, puedo moverla, pero mientras más estiro esa liga, aumenta cada vez más la tensión. Entonces, esa energía que se almacena es capaz de, como si se rompiera esa liga y producir nuevas partículas. Ahora, esto tiene un efecto interesante y es que básicamente nosotros podemos entender a la interacción fuerte como la responsable de la estructura de la materia. ¿En qué sentido? A nosotros nos enseñaron que en el núcleo de los átomos tenemos a los protones y los neutrones. Ahora, ¿pero qué no nos habían dicho que cargas iguales se repelen? Entonces, ¿por qué los núcleos son estables? Pues por esta fuerza, se le llama fuerza fuerte justo porque es más fuerte que la repulsión electrostática que sentirían dos cargas iguales. Entonces, gracias a que existe esta interacción es que nosotros podemos formar núcleos y por tanto podemos formar átomos, etc. Entonces, esta interacción es la responsable de formar la estructura en la materia. Bueno, entonces, para resumir todo lo que les he platicado, la física de altas energías entonces quedamos que nos dice cuáles son los componentes fundamentales y cuáles son las interacciones entre ellos. La teoría actual más acertada sobre este mundo de las partículas se le conoce como el modelo estándar y yo puedo resumir todo este modelo en una sola diapositiva. Entonces, de este lado tenemos los ingredientes, tenemos las partículas fundamentales que son los quarks, que son aquellos que nos forman los protones y los neutrones y además tenemos a los leptones, que son por ejemplo el electrón y luego sus versiones un poco más gorditas. Y de este lado tenemos las interacciones, tenemos la fuerza fuerte, la fuerza electromagnética y la fuerza débil. Algo que es súper interesante sobre este modelo estándar es que solamente con la primera generación, es decir, la primera familia que vimos en la tablita anterior, nosotros podemos describir la materia que observamos, la estructura de los átomos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque los protones y los neutrones están formados por combinaciones de estos dos tipos de quarks, de la primera familia. Y bueno, el electrón sabemos que son los que están ahí orbitando al núcleo. Entonces, si nosotros podemos describir a protones y neutrones y a los átomos en general, con esa primera familia nosotros somos capaces de describir la estructura de toda la tabla periódica. ¿Ok? Solo con esas tres o cuatro partículitas. Y al poder describir esta tabla periódica, entonces podemos describir los componentes fundamentales, desde las pequeñas bacterias hasta estructuras gigantes como las galaxias. Solo con esa primera generación. Eso para mí es de las cosas más impresionantes, lograr reducir todo lo que conocemos a solamente unos pequeños ingredientes fundamentales. Entonces, podríamos decir, bueno, el modelo estándar es una teoría súper exitosa, ¿no? Todas las predicciones que ha hecho las hemos verificado experimentalmente. Pero hay un problema, y ese problema es que todo el poder que tiene el modelo estándar, todo lo que es capaz de describir, solamente constituye un 5% más o menos del universo. El resto es materia y energía oscura que reciben ese nombre de oscuro simplemente para reflejar nuestra ignorancia. No sabemos qué es, entonces le ponemos oscuro porque quién sabe, ¿no? Pero entonces, pues eso es muy bueno, ¿no? Porque entonces así gente como yo, pues podemos tener trabajo, ¿no? Si ya todo estuviera resuelto, pues qué chiste. Entonces, el modelo estándar no es la respuesta final a todas nuestras preguntas sobre el origen del universo. Tenemos por ahí un 95% de tratar que descifrar. Pero bueno, hay muchas teorías que los físicos teóricos se han puesto ahí a tratar de producir para tratar de explicar eso que nos falta, ¿no? Pero entonces, básicamente, yo vería esto no como algo que nos desanime, sino al revés, algo que nos motive a continuar en la investigación para tratar de entender qué es lo que está pasando en nuestro universo, ¿ok? Bueno, entonces con eso les di básicamente física de partículas en 10 minutos. Ahora vamos a la segunda parte de la charla que es hablar un poco sobre el LHC y tratar de entender qué es eso. Bueno, la pregunta principal entonces es, bueno, estamos hablando de cosas que son más pequeñas que los átomos, más pequeñas que los núcleos de los átomos, entonces, ¿cómo podemos experimentar con ellas? Porque al final, todas estas predicciones teóricas, pues deben ser verificadas experimentalmente para que tengan sustento y validez. Entonces, para trabajar con partículas necesitamos máquinas que se llaman aceleradores y esta es una imagen aérea de uno de esos aceleradores en un laboratorio que se llama Fermilab, que está más o menos a una hora de la ciudad de Chicago en Estados Unidos. Básicamente, hay dos razones fundamentales por las que necesitamos utilizar aceleradores de partículas y estas son las dos únicas ecuaciones que les pongo, les prometo, pero nos ayudan a ilustrar muy bien por qué se necesitan este tipo de máquinas. La primera ecuación que tenemos aquí, se le conoce como la ecuación de de Broglie y esta ecuación surge ya que en la mecánica cuántica nos dimos cuenta que las partículas se pueden comportar como ondas y las ondas tienen comportamiento corpuscular, pero bueno, entonces esta ecuación lo que nos relaciona es el momento, es decir, la velocidad, la energía que tienen las partículas con la longitud de onda que tienen asociada. La idea es que tal como en un microscopio, mientras más pequeña sea la longitud de onda, pues voy a poder resolver estructuras cada vez más pequeñas. Por eso no es lo mismo un microscopio mi alegría que un microscopio electrónico, porque la longitud de onda cambia y entonces son capaces de resolver cosas cada vez más pequeñas. Entonces, aquí tenemos una relación inversa. Mientras mayor sea la energía, más pequeña va a ser la longitud de onda. Entonces, yo necesito de alguna manera impartirles mucha energía a mis partículas para poder resolver la estructura interna de las partículas. Esa es la primera razón. La segunda razón es esta ecuación que es muy famosa, espero que todos la conozcan. Bueno, es la ecuación en la reactividad especial de Einstein y básicamente lo que esta ecuación nos dice es que la energía y la masa son manifestaciones de la misma cosa. Entonces, si yo tengo suficiente energía, entonces voy a poder producir cosas cada vez más pesadas. Cosas que en la energía en la que estamos normalmente no sería capaz de ver. Entonces, la moraleja es que mientras más pequeño sea aquello que tú quieres observar, más grande debe ser el instrumento que necesitas para observar. Y entonces, aquí estamos entrando ya a la parte de la plática que está relacionada con la ciencia gigante. ¿Cómo funciona un acelerador? Bueno, principios muy básicos de física. Tenemos campos eléctricos y estos campos eléctricos lo que nos van a permitir va a ser acelerar a las partículas, es decir, aumentar su energía. Y tenemos también campos magnéticos que son aquellos que nos van a permitir mantener a las partículas en trayectorias circulares. Entonces, aquí tenemos una imagen muy simplificada de un acelerador de partículas, en donde tenemos estas cositas como si fueran unas pilas, las cavidades de aceleración. Y después tenemos los imanes para desviar y enfocar los ases. Esta es una animación sobre la secuencia de aceleración en el Laboratorio Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN. Es toda una cadena de aceleradores en las que en cada etapa se va incrementando la energía de las partículas. Hasta que finalmente son insertadas en el LHC, todas estas cosas que ven aquí son los imanes, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Y entonces, aquí ya ustedes pueden ver a los protoncitos con sus quarks. Y por medio de imanes se enfocan los protones que vienen de ambas direcciones y se hacen colisionar en un punto. Y los productos de esa colisión es todo aquello que nosotros como físicos de partículas experimentales, es lo que vamos a analizar y tratar de entender. Bueno, entonces las siglas del LHC son Large Hadron Collider. Entonces vamos a ir viendo una por una. Large, ¿por qué Large? Bueno, porque son 27 kilómetros de circunferencia. Se encuentra entre Suiza y Francia. Esta es la ciudad de Ginebra, estos son los Alpes. Y entonces el LHC empieza en Suiza y entra a Francia. Son, como les digo, 27 kilómetros y está enterrado 100 metros bajo tierra. ¿Por qué Hadron? Bueno, pues porque las partículas que acelera son conocidas de manera general como hadrones. Toda aquella partícula que esté hecha de quarks se le llama hadrón. Y el LHC acelera principalmente protones, pero también en su proyecto de investigación acelera también iones pesados, es decir, núcleos de plomo, núcleos de oro, núcleos de cobre. ¿Ok? De ahí el nombre entonces de hadrónico. Y finalmente, la C es porque es un colisionador. Es decir, tenemos haces de protones que circulan en una dirección y haces de protones que circulan en la dirección contraria. Y lo que se hace es que se cruzan esos dos haces en cuanto a puntos estratégicos, en donde se colocaron detectores, que ahorita vamos a llegar a hablar un poquito de ellos. ¿Ok? El LHC no solamente por sus dimensiones, es una máquina que es colosal. Los imanes que les platicaba, que son los encargados de mantener a las partículas en la trayectoria circular, son dipolos magnéticos. Este es uno de ellos, entonces imagínense, estos cubren los 27 kilómetros del acelerador. Su objetivo es entonces curvar a las partículas, mantenerlas en trayectorias circulares y para poder curvar partículas que están viajando a energías tan altas, estos imanes deben operar en modo de superconductores. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que operan con prácticamente ninguna resistencia al flujo de electricidad. Acuérdense, los imanes como funcionan básicamente tienen un cable, es una bobina, que al pasar una corriente eléctrica por ese cable, genera un campo magnético. Entonces esos cables tienen que tener prácticamente cero resistividad al flujo de electricidad y por tanto estas cosas puedan operar en modo superconductor. Para que eso suceda, estos imanes deben estar fríos, deben estar muy fríos, a 1.9 Kelvin. ¿Se acuerdan de ese cero absoluto? Bueno, esto está bastante cerca, se utiliza helio líquido para enfriar a esos componentes. Y nada más como comparación, el espacio exterior está más o menos a 2.7 grados Kelvin, por tanto el LHC es un poco más frío que eso. Y esa superconducción nos permite alcanzar campos magnéticos de hasta 8 Teslas y solo como referencia, el campo magnético de nuestro planeta es 0.00005 Teslas. Entonces es bastante, bastante intenso. Otra cosa es que la tasa a la que se cruzan esos ases de protones, quedamos que uno circula en una dirección, el otro en la otra y los hacemos cruzarse. Bueno, cada 25 nanosegundos hay un cruce de protones en alguno de los experimentos. Entonces aquí está, ay perdón, aquí está la cifra, hay cruces de protones 600 millones de veces cada segundo. El problema luego es que cuando cruzas los ases, pues no solamente tienes una colisión, no solamente choca un protoncito con otro. Puedes tener cosas como esta, entonces en un solo cruce puede haber 20 o más colisiones al mismo tiempo. Entonces es un reto para los experimentos tratar de analizar estos datos. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco sobre estos experimentos que están en estos cuatro puntos, son los experimentos más importantes del LHC. Tenemos primero al experimento ATLAS, es un experimento que llamamos multipropósito, en el sentido de que no fue diseñado con un objetivo en particular, sino simplemente es, voy a poner un detector ahí, lo voy a prender y a ver qué sale. Pero bueno, estas cosas que ven aquí son personas, entonces es una idea para dar escala al experimento, para que vean las dimensiones con las que estamos trabajando. Casi todos los detectores tienen esta forma cilíndrica y son como cebollitas, son capas y cada capa es un subdetector que está especializado para la reconstrucción y medición de características especiales de las partículas. Entonces, bueno, esa es la idea general. Después tenemos CMS, que es el segundo experimento multipropósito, este es un poco más pequeño, ahí están las personas para dar la referencia, pero a pesar de que es un poco más pequeño, es mucho más pesado, 12.500 toneladas. Después tenemos ALIS, que ya empieza a ser más chiquito, y finalmente tenemos a LHCB, que solamente mide 21 metros por 10 por 13. Bueno, ¿y qué pasa con los datos? Esta es una de las imágenes que tiene en su página el CERN, el laboratorio, para describir la cantidad de datos que se producen en esta máquina. Entonces, si nosotros guardáramos los datos en CDs, en un año, con la cantidad de datos que se generaron, podríamos producir una torre de más o menos 20 kilómetros. Entonces, la cantidad de datos que se transfieren son más o menos 10 gigabytes, y utilizamos un sistema que se llama el GRID, que en el CERN está como el nodo cero, que es un supercluster de procesadores, y después estos datos se distribuyen a centros por todo el mundo, principalmente en Europa, ahí es donde llegan a la primera etapa, y después ya llegan a América. Ahora, la operación de estos experimentos, o sea, no solamente los cuatro que les mostré, sino incluso el acelerador, etc., pues requiere de mucha gente. ¿Qué tanta gente? Bueno, por ejemplo, ATLAS, es una colaboración en 174 instituciones, en 38 países, y hay más o menos 3.000 miembros de esa colaboración. Son los marcados aquí en amarillo. México no pertenece a esta colaboración. México pertenece a la colaboración CMS, y en particular la Ibero, que es en donde yo trabajo. Es un experimento que es más grande, somos más o menos 4.000 personas, distribuidas en 40 países. Llegamos entonces a la tercera parte, que es la parte del bosón de Higgs, y quiero dedicarles unos minutitos, porque al final esto sonó mucho en los medios, entonces seguramente quisieran saber un poco más de ellos. Los personajes en esta historia son estos seis, son seis físicos teóricos que más o menos al mismo tiempo escribieron sus artículos, proponiendo los modelos para describir este fenómeno, pero quienes se llevaron las de ganar, fueron ellos dos, Peter Higgs y François Angler. Peter Higgs fue el primero en postular la existencia de esta partícula, es por eso que la partícula lleva su nombre. La idea es muy sencilla. Hubo un concurso en el Reino Unido, en donde uno de los ministros de ciencia, creo que fue, dijo, a ver, yo no entiendo nada de esto del Higgs y el mecanismo y todo, entonces voy a hacer un concurso, y a quien me explique de la manera más sencilla esta teoría, pues se va a llevar un premio. Y el premio que ganó fue este. Supongamos que tenemos una habitación, llena de personas. Vamos a suponer que es una reunión en un congreso de física, entonces están ahí todos los físicos platicando. Y en eso llega Albert Einstein a la puerta, y él lo único que quiere en la vida es llegar al otro lado de la habitación, en donde están las chelas. Pero pues como es Albert Einstein, empieza a avanzar y todo el mundo se le empieza a acercar. Entonces, el paso de Albert Einstein a través de ese cuarto se vuelve cada vez más lento. La analogía es entonces que este cuarto lleno de personas me representa al campo de Higgs. Cuando una partícula interacciona con el campo de Higgs, adquiere masa, se vuelve más pesada. Y obviamente hay partículas que interaccionan con el campo de manera diferente. O sea, como vimos en la tablita del modelo estándar, tenemos tres familias, y conforme te vas moviendo en familias, pues empiezas a tener cosas cada vez más pesadas. Entonces, partículas que tienen mucha masa, que son muy pesadas, van a interaccionar de una manera muy fuerte con este campo de Higgs. Pero cosas como el electrón, que son súper ligeritas, casi no van a interaccionar. Y, por ejemplo, un fotón, que es una partícula de luz, no tiene masa, por eso se puede mover a la velocidad de la luz, no interaccionaría en lo absoluto con este campo. La analogía que creo que pusieron en ese concurso es que llegaba un recaudador de Hacienda y quería también llegar al bar, entonces cuando llegó, pues nadie lo peló y el señor cruzó el campo sin ningún problema. Entonces, esto es el campo de Higgs, pero ¿qué es el bosón? ¿Qué es la partícula? La analogía que podemos usar es como si se corriera un rumor. Alguien llega a la puerta y les dice, oigan, va a venir Einstein. Y entonces todos se juntan y empiezan a decir, a ver, ¿tú qué le vas a decir? No, pues yo esto, ¿no? Entonces, esa masa que se formó sin que pasara ninguna partícula, esa como excitación del campo, esa es el bosón de Higgs. Esa es la partícula de Higgs de la que tanto se ha hablado. Entonces, para resumir, la interacción de las partículas con el campo les da su masa, mientras más pesada sea la partícula, más interacción va a tener con el bosón de Higgs. ¿Y cuál es la masa de ese bosón? Bueno, pues el modelo estándar no nos dice, solo nos dice debe existir esta cosa llamada Higgs para que todas las demás tengan masa, pero esta, pues quién sabe qué masa tenga. Entonces, es por eso que se tomó tanto tiempo en encontrarlo, esta partícula, los teóricos la propusieron por ahí de los 50, más o menos, y fue hasta hace unos 3, 4 años que se descubrió en los experimentos. La búsqueda, como les digo, tomó más o menos 60 años y los experimentos anteriores al LHC ya habían tenido indicios de lo que iba a suceder. Y bueno, la expectativa era que al momento de que arrancara el LHC se iba a encontrar, pero evidentemente se necesitan muchos más datos para encontrarlo. Entonces, llegó el 4 de julio, por coincidencia, no fue ningún complot ahí de nuestros vecinos del norte para que fuera en esa época. Y vino el anuncio desde el CERN, el Laboratorio Europeo, donde dos de los experimentos Atlas y CMS observaron en el mismo lugar, es decir, a la misma masa, observaron un exceso de eventos en sus datos. En esa ceremonia estaban los dos responsables y algo muy bonito fue que Peter Hicks dijo que pues que qué bueno que le había tocado vivir para verlo, llevaba ya 60 años esperando ese momento y esto fue un boom mediático, desafortunadamente hubo ahí unos problemitas al momento de transmitir la información, pero bueno, la cobertura mediática fue muy buena para nosotros. Entonces, esto es para enseñar más o menos lo que pasó, Atlas y CMS reportaron un exceso, si no existiera el bosón de Higgs hubiéramos esperado ver que los datos se ajustaran a la curva de aquí abajo y sin embargo se observó una pequeña desviación, un bump le llamamos y fue en dos canales de decaimiento, una en el modo de dos fotones y también en el modo de dos de cuatro leptones, entonces lo mismo, tú esperarías que fuera la línea roja si no hubiera un bosón de Higgs y observas ese pequeño exceso y el hecho de que dos experimentos de manera independiente con diferentes tecnologías, diferentes métodos de análisis hayan observado lo mismo le da una certeza muy importante a este tipo de descubrimientos y esa es básicamente la idea de tener dos experimentos multipropósito en el LHC para darle un poco más de seguridad a las mediciones. Ya me meto nada más rápidamente a una cuestión estadística, esta sería la probabilidad de que se observara una partícula en esa zona simplemente por azar y ya se vuelve muy baja 10 a la menos 9 en ambos experimentos. Bueno, desde entonces en estos grandes experimentos se han observado y medido nuevas propiedades del bosón de Higgs, se ha medido ya su masa con una precisión bastante buena, 125 giga electron volts y hasta ahora todo lo que hemos visto del bosón de Higgs es consistente con el modelo estándar. entonces parece que este modelo se mantiene, entonces tenemos mucho que pensar para tratar de explicar ese 95% que les hablaba al principio. Entonces, para terminar la física de partículas elementales lo que busca es responder a las preguntas más fundamentales que nos podemos hacer que es ¿por qué el universo es como es y de qué está hecho? Creo que podemos asegurar que para estudiar a lo más pequeño necesitamos mucha energía y para lograr esa energía necesitamos que sean cosas realmente grandes. y bueno finalmente no solamente es la complejidad de operación sino también cosas como el costo el dinero de mantener estas cosas hace que ya no se puedan hacer experimentos como el de Rutherford en el que él solo con dos estudiantes en un laboratorio en una universidad rompió esquemas ahora ya no se puede hacer así. La ciencia de este estilo tiene que ser a lo grande y para ser a lo grande necesitas colaboraciones científicas muy grandes. De hecho nada más para terminar México tiene un papel muy importante en estos experimentos tanto en CMS como en ALIS hay presencia de instituciones mexicanas estamos la UNAM el CIMBESTAP del Politécnico la Universidad de Sinaloa la Benemérita de Puebla mil más está en León en Chiapas y nosotros también en la IBER entonces si algo de esto les llama la atención con gusto yo les puedo orientar tanto la parte de física como la parte de ingeniería se puede uno dedicar a hacer detectores y a trabajar en aceleradores de partículas también y con esa pues me despido muchas gracias. no sé si tengan alguna pregunta buenas tardes lo mío es si es una pregunta bueno básicamente lo que entendí fue que el campo de Higgs lo que Higgs observó junto con Francois fue que en este campo de Higgs repentinamente sufría una alteración y ellos no podían ver la partícula bueno un poco más tuve que ser muy breve y escueta en la explicación pero la teoría como tal surge porque se acuerda que al principio les dije que en la física de partículas las interacciones se debían al intercambio de partículas mediadoras que en el caso del electromagnetismo pues era el fotón la luz en el caso de las interacciones débiles las partículas que son mediadoras son muy pesadas mientras que el fotón y las de la fuerza fuerte no tienen masa entonces para explicar esa asimetría o sea para que estos bosones pudieran tener masa Higgs y compañía proponen este modelo en el que se rompe la simetría y entonces estos se quedan con masa y los otros no y como consecuencia de ese rompimiento aparece este campo que da la masa a todas las demás partículas y lo que ellos observaron en esto fue que de repente había una alteración en este campo y debía existir una partícula ahí que lo provocara simplemente que no se podía detectar exacto o sea este piquito que vemos en las gráficas refleja esa excitación en el campo si no existiera ahí la partícula tú hubieras observado que la gráfica se iría hacia abajo y nada más aparecía este pedacito ahora una de las cosas que al pasar del reporte de la ciencia a los medios de comunicación que se modificó fue decir que el bosón de Higgs nos da a nosotros la masa y eso no es cierto o sea si tú tomas la masa individual de los quarks que forman a un protón y sumas la masa de esos tres no te da ni cerca la masa del protón la masa que tienen las cosas está asociada más a la energía de la interacción fuerte que las mantiene amarradas no a la masa individual de las partículas por allá había otra ah ya acá perdón aquí el chico de la masa hola hay hace un tiempo leí yo un artículo en el cual se mencionaba que el colisionador de drones había sido como el o ha sido hasta ahora el invento más grande de la humanidad pero se estaba trabajando en hacer un proyecto más grande aún para buscar la fusión nuclear y también estaba así como en Europa y este no sé qué tan qué tan avanzados estén qué tan viable ves tú que se pueda llegar a lograr la fusión nuclear bueno ahí yo no sé no soy experta en física nuclear pero el problema ahí es contener la reacción según yo si se han logrado hacer avances pero no creo que estén cerca para tener como una producción controlada del proyecto lo que sí es que hay dos planes uno que es actualizar el acelerador que le van a llamar el SLHC el Super Large Hadron Collider y va a ser aumentar no solamente la energía sino la intensidad de las colisiones y eso sí se va a hacer acá el señor una razón técnica por cuál el acelerador está en Europa o sea me llama la atención ¿por qué no está en Estados Unidos? ah bueno esa es una buena pregunta antes de del LHC estaba otro acelerador en el mismo túnel que se llamaba LEP y ellos lo que colisionaban eran electrones y positrones que es la antipartícula de electrón y cuando ese experimento se apagó y salió la propuesta del LHC pues dijeron bueno pues ya está el túnel pues ya para qué gastamos entonces esa es la razón por la que está S en Suiza y con esas dimensiones ahora en Estados Unidos les enseñé el de Chicago había un proyecto que no me acuerdo cómo se llamaba se me olvidó el nombre que ya estaba así como a punto de ser firmado casi casi y a la mera hora el departamento de energía de Estados Unidos se echó para atrás y le cortaron el dinero y entonces se canceló entonces en Estados Unidos hay varios aceleradores está no sólo el de Chicago sino hay varios que son lineales por ejemplo pero el más grande y el más poderoso sí se quedó en Europa en la gráfica el chipotito que les hizo pensar que no simplemente era una una masa creada por la tanta energía que pues se creó en el colisionador de hadrones y no y si tenía que ser el bosón de Higgs que pues se supone que está en todas las partículas pero que les hizo pensar que no era simplemente una masa que se creó por toda la energía que se creó que pues creó el colisionador de hadrones gracias todo lo que sucede en estas colisiones como todo en la cuántica es probabilístico entonces cada colisión va a ser diferente y que por azar se hubiera dado o sea que porque había mucha energía y se hubiera acumulado en ese punto en específico la probabilidad de que eso suceda por azar es muy baja entonces con eso tú puedes decir bueno ahí hay una partícula eso es lo primero que puedes decir ahora ¿cómo sabes qué es el modelo de Higgs? el bosón de Higgs ¿no? varias cosas uno este tú esta esta gráfica la hiciste como con un cierto modelo en mente ¿no? o sea decir voy a buscar que se comporten de esta manera estos dos fotoncitos por ejemplo ¿no? entonces esa curva roja que ves allí es un ajuste que haces si el modelo estándar incorporara al bosón de Higgs y el ajuste es muy bueno ¿no? si no hubiera bosón de Higgs o fuera alguna otra partícula entonces ese ajuste estaría salido estaría desfasado entonces con eso puedes pero es muy buena pregunta porque hasta ahorita todas las propiedades que le hemos medido son consistentes con el modelo estándar pero eso no nos dice que sea el único porque hay otros modelos que dicen que hay cinco entonces pudimos haber encontrado uno de esos cinco gracias 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 gracias